Israel era un reino joven, solo había tenido dos reyes. El primero, llamado Saúl, que había fallecido en una batalla después de una grave crisis emocional y espiritual. El segundo, David, que había tenido muchísimos éxitos políticos y militares, llegando a ser uno de los reyes más poderosos del siglo X a.C. Sin embargo, hay personas que tienen éxito profesional, pero no tienen éxito familiar, no tienen éxito personal. Y ese era el caso de David. En términos militares y políticos, era un éxito, pero su vida familiar era un desastre. En primer lugar, él tuvo muchas relaciones con muchas mujeres distintas y durante todo ese tiempo, produjo varios hijos y produjo varias hijas. Eso siempre trae problemas. Cuando usted tiene muchachos de distintas personas, siempre trae problemas en la vida de la familia. Es muy difícil armonizar el tener niños de dos o tres parejas. Imagínese usted el caso de David, que tenía hijos con seis, siete, ocho, diez mujeres. Aparte de eso, hubo un momento donde el rey cometió una grave indiscreción. Y es que se encaprichó con la esposa de uno de sus ayudantes. Él tenía un grupo de militares que se conocían como los valientes de David. Eran lo que hoy se llaman mercenarios extranjeros que, a pesar de ser extranjeros, luchaban a favor del pueblo de Israel. Y había un hombre que se llamaba Urias. Y le decían Eteo porque era ese el gentilicio del país de donde él venía. Este era uno de sus líderes militares. Y David se encaprichó con Betsabeh, que era la esposa de Urias. Y terminó ordenando el asesinato de Urias, cuando Betsabeh quedó embarazada. Ese niño se perdió. Sin embargo, las consecuencias de esa indiscreción dañaron todo, todo, todo su reinado. Poco después, uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a una de sus hijas, llamada Tamar. Y Absalón, que era hermano de Tamar, pero de papá y de mamá. Era hermano completo, no medio hermano. Asesina a Amnón. Destierran a Absalón. Pero con el tiempo, él regresa. Pero regresa lleno de odio. Y le da un golpe de estado a su padre. Y hay una guerra civil que termina con la muerte de Absalón. En ese sentido, vemos como todos los éxitos políticos y militares de David se vuelven saliaguas. En términos personales. Y en términos personales vive una grave crisis. Y así, David llega a ser un hombre ya anciano. Y en el ocaso de la vida, en ese momento tan difícil, él tiene que enfrentar la decisión de todos sus hijos a cuál le va a heredar el trono. No les dije que el que se supone que hubiese sido heredero era Amnón. Pero él ya había muerto. ¿A quién entonces dejarle el trono? El rey sorprendió a todos con una decisión. ¿Recuerdan que les hablé de Bethsabé? Bethsabé se convierte en la esposa preferida del rey. Y Bethsabé tuvo varios hijos. Y uno de ellos se llamó Salomón. Y David sorprende a todo el mundo, escogiendo como su príncipe heredero a Salomón, el hijo de Bethsabé, la viuda de Uriah Geteo. ¿Se puede usted imaginar el nombramiento de Salomón como algo escandaloso? Me imagino que salió en la Comay, en Dando Candela, salió en todos los programas de Chismes, el guismo investigador también se quejó. ¿Por qué? El rey tenía otras opciones. Cuando usted va a 2 Samuel 3, usted encuentra la lista de los hijos de David. Digo, una, porque hay varias listas de hijos de David. Y dice, A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, que le dije que le era heredero, hijo de Ainoam, las israelitas. Y su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel. Y tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Ytream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. O sea, estos fueron de los primeros hijos que él tuvo antes de ser rey. Como vimos, Amnón y Absalón murieron. Pero habían otras opciones. Y de hecho, uno de estos muchachos mencionados aquí, Adonías, hijo de Agit, cuando su papá ya está viejito, 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 que todavía no se ha muerto, pero el rey David ya estaba en las últimas. Un buen día, Adonías sale y dice, soy el nuevo rey de Judá. El segundo de sus hijos, que se revela en contra de su padre, y a la mala se nombra rey. Este golpe de estado que quiere dar Adonías, es lo que lleva a Bezabé a ir a donde su anciano esposo y decirle, tú me prometiste que Salomón iba a ser rey. Los consejeros del rey vienen y le dicen, mire, señor rey, este muchacho Adonías no tiene lo que hace falta para ser rey, no lo respalde. Vamos a respaldar en su lugar, vamos a respaldar a Salomón. y así se forma una coalición a favor de Salomón y Salomón termina siendo nombrado como rey. Pero, eso no borraba de la mente del pueblo que la gente recordaba que la relación con Bezabé había sido escandalosa y que si bien el primer hijo, aquel que fue concebido cuando Bezabé todavía era esposa de Urias, había muerto, Salomón también era hijo de ella. ¿Por qué entonces es que Dios permite que Salomón acceda al trono cuando habían todas estas otras posibilidades? La clave se encuentra en los versículos 3 y 4 de Primera de Reyes capítulo 3. Los versos que anteceden al que leímos y dice la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Dios vio algo especial en Salomón. de hecho Dios vio dos cualidades especiales en el joven príncipe. La primera es amor y la segunda es devoción. El rey amaba a Dios Él amaba al Señor Él amaba al Dios de la vida y por eso es que Dios primeramente lo escoge para el liderazgo y en segundo lugar era una persona que tenía devoción que adoraba al Señor que buscaba el rostro de Dios en la adoración en la oración por eso es que Dios encuentra tan agradable y tan agradable la actitud de Salomón que hace algo que nos recuerda las narrativas de allá de Génesis recuerda por allá por Génesis como Dios se le revelaba a la gente por sueños como le habló en sueños a Jacob y como le habló en sueños a José pues a él también a Salomón Dios le habla en sueños y un día se le aparece y le dice pide lo que quieras que yo te dé esa es una expresión única en la Biblia muchas veces Jesús de Nazaret le preguntaba a la gente que quieres que te haga sin embargo muy pocas las veces en la Escritura Dios le habla a alguien y le da un cheque en blanco pide lo que quieras pide lo que quieras pero déjeme decirle algo con mucho amor cuando Dios le da a usted una oportunidad todas las oportunidades son al mismo tiempo un juicio cuando Dios a usted le da una oportunidad la forma como usted toma o acepta o hace o cumple con esa responsabilidad implica un juicio pide lo que quieras ahora que es lo que tú vas a pedir hay gente que siempre ha dicho que cuando usted quiere conocer el temple el carácter lo que vale una persona póngalo en una posición de autoridad si una persona siempre ha sido agradabilísima y usted le pone de jefe y como jefe se vuelve un monstruo esa persona siempre fue un monstruo ¿sabe? se pasa que estaba tapadito por lo tanto cuando Dios le dice a Salomón pide lo que quieras le está dando un examen y vamos a ver cómo tú sales en este examen Salomón midió bien su respuesta y su respuesta validó la enorme confianza que Dios había puesto en él el nobel rey no pide posesiones no pide riquezas no pide fama no pide fortuna sino que procede a pedir sabiduría para vivir y para gobernar conforme a la voluntad divina escuche las palabras que dice Salomón tú has tenido gran misericordia de tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y rectitud de corazón para contigo tú le has reservado esta tu gran misericordia a darle un hijo que se sentara en su trono como sucede en este día ahora pues Jehová Dios mío tú me has hecho rey a mí tu siervo en lugar de David mi padre yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir escuché esas palabras no sé usted pero cuando yo era joven yo creía que yo lo sabía todo y que todo el mundo que tenía más de 25 años era un ignorante cuando uno es adolescente uno tiende a ver a sus padres a sus mayores como gente que están quedadas en el pasado y uno conoce lo nuevo uno sí sabe hacer las cosas los padres de uno no y no es hasta que uno llega viejo que de momento dice oye la verdad que mi papá era un sabio pero cuando usted tiene 14 años usted piensa que su papá y que su mamá son los viejitos que no saben nada de la vida sin embargo Salomón tiene otra actitud y dice yo soy joven estoy aprendiendo a vivir y no sé cómo ni entrar ni salir él reconoce las limitaciones que trae la juventud que no tiene experiencia y continúa diciendo tu siervo está en medio de tu pueblo el que tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? concédeme un corazón que entienda para juzgar concédeme poder hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo discernimiento sabiduría es lo que pide Salomón y Dios recibe esas palabras con agrado y la respuesta divina valida lo que le dije hace un ratito que esto era un examen que Dios le estaba dando que era una prueba de fe porque si él hubiese hecho una petición egoísta hubiese sido desagradable a Dios en pero una petición desinteresada como la que hizo demostraba que Salomón tenía el temple para ser rey y en este caso Salomón pasa la prueba con altos honores la palabra de Dios dice al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riqueza ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio voy a obrar conforme a tus palabras te he dado un corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú también te he dado las cosas que no pediste riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y si andas en mis caminos guardando mis preceptos y mis mandamientos como estuvo tu padre David yo alargaré tus días y déjeme decirle cuando usted sigue leyendo primera de reyes eso se valida poco después se presentan ante el rey dos mujeres con un niño vivo y ellas le confiesan al rey que ellas eran mujeres de mala vida eran prostitutas y vivían juntas y cada una había tenido un niño pero una de ellas dormida se había volteado y había sofocado a su bebé y su bebé había muerto ella despertó en medio de la noche se dio cuenta que su bebé estaba muerto y lo que hizo fue que se lo cambió a la otra y cuando la otra se levanta a darle el pecho a su bebé encuentra ese bebito muerto al lado y lo mira y dice este no es el mío cuando ella le reclama a la otra y dice no, no, no este es el mío y se ha formado una tremenda trifulca y ellas van a pedirle justicia al rey le hacen el cuento y Salomón demuestra la sabiduría que Dios le había dado y le dice a uno de sus militares tráeme una espada bien afiladita y agarra la espada y dice póngame el bebé ahí y levanta la espada y dice yo lo voy a picar por el medio y cada una de ustedes se lleva a la mitad y la que estaba haciendo el reclamo que era la madre verdadera y dice no, 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 no no lo mates mejor hacerlo a la otra pero la otra que había sin darse cuenta por accidente asesinado a su niño está tan llena de odio que dice sí, pícalo dame una mitad y dale la otra a ella y ahí el rey dice pues sabe qué la que lo quiere proteger es la madre y tú estás mintiendo Dios le dio sabiduría para juzgar hasta los casos más difíciles y déjeme decirle que el mensaje de primera de reyes es congruente con el mensaje de Jesús porque cuando usted va al sermón del monte Mateo 7 Jesús de Nazaret nos dijo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan el mismo Dios que le dijo a Salomón pide lo que quieras por medio de Jesucristo nos dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá Dios desea que nosotros pidamos en oración lo que anhela nuestro corazón Dios desea que oremos con fe pidiendo lo que necesitamos para vivir con provecho en el mundo de Dios pero no necesitamos necesariamente un carro más caro o una casa más grande necesitamos sabiduría para vivir en un mundo que es cada vez más peligroso quiera Dios que nosotros aprovechemos esta oportunidad que la palabra de Dios nos da cuando nos dice pide 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 y hallarás para pedir aquellas cosas que no se deterioran con el tiempo en el mismo sermón del monte Jesús dice que si usted va a hacer tesoros haga tesoros en el cielo porque cuando usted hace tesoros en el cielo esos tesoros no se corrompen no agarran mo no se dañan haga tesoros en el cielo porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón quiera Dios que nosotros podamos seguir el ejemplo del joven Salomón y vamos a pedirle a Dios sabiduría vamos a pedirle a Dios entendimiento sobre todas las cosas vamos a pedirle a Dios amor gracias